No, que se le go, se le no Se le va a ir, o sea Es que prefiero seguir tocando hasta sacar guitarra que no... Let's go, C6 1, 2, 3, 5, C6 1, 2, 3, 4, 5, C6 1, 2, 3, 4, 5, C6 1, 2, 3, 5, C6 1, 2, 3, 4, 5, C6 1, 2, 3, 5, C6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!